La Chivas y el Puebla empataron a un gol en partido que puso en marcha el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc. Santiago Ormeño abrió el marcador al minuto 37 y al 46 llegó la igualada a través de Miguel Ponce. El rojiblanco Jesús Molina falló un penal al minuto 22. Chivas y Puebla sacan un punto en su debut. Los de Jalisco reciben a Toluca en la jornada 2 y los poblanos visitan a Cruz Azul.